Fuerza unida, la fuerza unida, la fuerza unida Pasan los años, cada vez más me conozco Cansado del engaño, camuflado tras mi rostro Por no ser perfecto al respecto como otros Es porque no lo quería Tu vida fácil me resulta una mentira Solo los que sufren conocen la agonía Como para contarla, que la escuchen los demás Y aprender a superarla, es cuestión de ego Controla tu cabeza, a veces genera celos Quieren controlar un perro que no tiene dueno Pero no podrán, ni con fama, ni con plata, ni manjares De la sociedad, me aburro de los bares como de la ebriedad De toda esa mentira que te venden pa' dopar Pierda los sentidos, no sepas por dónde vas Te quedes sin motivos, pegame un tiro Si es mentira lo que digo La maldad que pasa se desplaza como un río Tengo 26, prefiero evitar los líos Nada como antes, ni siquiera parecido Ni siquiera parecido Ni siquiera parecido Ni siquiera parecido Nada como antes, ni siquiera parecido Este es mi deber, cada vez que canto Quitarte la venda, compartiste algo Es parte de la trama Te venden sus mentiras y encima se las tragan Buen provecho, aprovecho El camino favorable, nunca fue derecho Ni para mi, ni para nadie Cada cual con lo suyo, listo para darle La crema de la crema, son los que no hacen alarde Ya se te hizo tarde, mañana es otro día Para mejorar, lleno de energía No te sientas mal, quien no se equivoca Tenía que pasar, es normal Los tiempos cambian, pero no hago trap Los tiempos cambian, pero no hago trap